Música, monstruo Ahora sí, manos alegres Bájame un poquito de vida, música A ver, palmas Amigo, ¿qué te pasa? Se está sufriendo Seguro es por desneres de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Mirando el desprecio de estos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Escúchame Si quieres disfrutar de sus placeres Consigo una pistola si es que quieres O cómprate una espada si prefieres Vuelve de asesino de mujeres Música, monstruo Con una sola voz y de ternura Así será con besos ilusuradas A que robamos de locuras No empátalas Con flores, con canciones Nunca le falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles O sea, patalas Con bomboles, con flores y canciones Llévales su desayuno a su cama Y cuando sea su cumpleaños Contrátame Despiértala con una serenata Sincero y especial Llévales flores No importa si es que es una bella y grata Que tú eres un salto sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo ¿Cuál es? Si quieres disfrutar de sus bares Consigo una pistola si es que quieres O cómprate una espada si prefieres ¿Sabes? Vuelve de asesino de mujeres Música, monstruo Música, monstruo Música, monstruo Música, monstruo Bien, bueno, muchas gracias Casado, soltero, empeñado ¡Soldido!